¿Teóricamente hay más sentidos? No, ¿no? Pues vamos a hablar de un sexto sentido. Vamos a hablar de un sexto sentido que normalmente no nos paramos a pensar, pero que todos podemos tener, y de seguro tenemos. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo al apartado espiritual. En la parte espiritual donde se trabaja. En nuestro interior. En nuestro cerebro. Es el lugar de nuestra conexión con Dios. Del modo más directo. Mucho más que el resto de los sentidos que siempre estamos hablando de ellos. Vamos a leer unos cuantos textos que nos van a mostrar la importancia de este sexto sentido. Génesis 1, del 14 al 19. Dijo luego Dios. Estamos en el momento de la creación de la tierra. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señoreasen el día y la lumbrera menor para que señoreasen la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Estas estrellas que nosotros vemos que nos dicen que tienen miles de millones de años es mentira. Tienen seis mil años. Dios en el cuarto día las creó junto a la luna y el sol. Y la luna y el sol no proceden de ningún otro lugar ni la luna se separó, se fragmentó de otro. No, no. Lo creó especialmente para alumbrar uno por el día y otro por la noche. Y que para que nos tenían que servir todas esas estrellas y demás aparte de alumbrar lo hemos leído al principio sirvan de señales para las estaciones para los días y los años. Esta es la fase auténtica por la que Dios creó este firmamento que nosotros tenemos. Aquí no hablo del mucho más lejano hablo del cercano nuestro el que vemos. Y Satanás, antes ¿os habéis fijado cómo se dedicaba con los pueblos antiguos para que se pusiesen en la astrología? Habían desvirtuado las obras de Dios hechas en beneficio del hombre y las había distorsionado para decir que eso marcaba a los hombres. Y que era necesario conocer de qué horóscopo eres. Eres Virgo, eres no sé qué. Ah, si no eres compatible con no sé cuánto y así no sé qué. Y así se iban haciendo esos esos ofrecimientos de incienso también hacia estas divinidades que estaban en el firmamento. Pues bien todas estas cosas eran los plagios de Satanás ante la buena obra de Dios. Y así torcía la gente hacia las adivinaciones y muchas más cosas que eran totalmente contrarias a los designios de Dios porque sabía que haciendo esto ¿a quién se acercaban a Dios? No, a Satanás. Leamos también ahora en el libro de los Salmos el capítulo 8 y versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Mirad qué diferencia entre la vista del salmista ante estas perspectivas de la obra de Dios y cómo lo ven la gente que está puesta en el mundo pagano de la astrología. Una sirve para alabar a Dios viendo esas obras y pensar con toda la inmensidad que has hecho con este poder que despliegas y estás pendiente de nosotros que somos nada ante todo el universo que es un no ser humano. No es nada y en cambio para que nos visites. Esto te hace acercar a Dios mucho más porque aunque ha hecho todo el cosmos sigue estando por ti a nivel individual y esto no tiene precio. capítulo 19 de los salmos versículo 1 otro texto maravilloso los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un texto precioso cuántas veces cuando uno pasea por la noche en un lugar muy estrellado este texto no te viene a la memoria claro el que lo conoce normal pero evidentemente ante esa maravilla de la creación divina uno se siente poca cosa pero se siente muy cercano a Dios y no puede dejar de alabar a Dios porque en un espacio tan inmenso y viene Cristo a morir por nosotros. Impresionante ¿verdad? Para mí es impresionante. Leamos ahora en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículos del 9 al 22 cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones Dios les advierte vais a entrar en la tierra prometida pero cuidado porque ellos hacen cosas que vosotros no debéis hacer no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego porque esto es lo que hacían estas naciones paganas ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos ¿por qué? bueno tú ya puedes consultarle a un muerto el muerto no te va a responder pero ahí nace el espiritismo y esto tiene que ver con la predicación el estudio bíblico que hemos tratado esta mañana la inmortalidad pretendida del alma que es totalmente contraria a la palabra de Dios pero todo esto respondía a que hay alguien que es el que te dice las cosas y esos alguien no es precisamente Dios ni sus ángeles es Satanás y los suyos y Dios no quería eso entre su pueblo para nada porque esa abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti perfecto serás delante de Jehová tu Dios porque estas naciones que vas a heredar agoreros y adivinos oyen mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios yo me pregunto y que está oyendo la gente en canales de televisión que continuamente te están adivinando teóricamente cosas o cuando recurre la gente a ver que pone mi horóscopo aquí no están haciendo lo mismo profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios a él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea diciendo no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios ni vea yo más este gran fuego para que no muera y Jehová me dijo han hablado bien en lo que han dicho profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él las hablará él les hablará todo lo que yo le mandaré más a cualquiera que no hiere mis palabras que él hablar en mi nombre yo le pediré cuenta el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá y si dijeres en tu corazón como conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado con presunción la habló el tal profeta no tenga este mordel Dios lo había dejado todo clarísimo estas cosas entre su pueblo jamás tendrían que estar leamos ahora en el libro de segunda de reyes en el capítulo 23 versículos del 4 al 6 entonces mandó el rey al sumo sacerdote Ilcías a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal para Asera y para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel y esto donde estaba dentro del templo hasta ese punto se llegó adorar a Satanás los demonios a través de adorar a los astros a Baal Asera a Baal símbolo de Satanás Asera Asera era una divinidad femenina astarte que con el paso de los años resulta que esa misma adoración que hacían los paganos el catolicismo se la apropia y la encara la Virgen María esto es fuertísimo pero esto es historia pues ya veis la gracia que esto le hacía a Dios y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén y asimismo a los que quemaban incienso a Baal al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová fuera de Jerusalén al valle del Cedrón y así ¿qué hace? y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo Satanás intenta cambiar todo hasta el sentido de adoración a Dios basándose en la adoración a los astros nuestro sentido de adoración nuestro sentido espiritual él lo tuerce leamos ahora en segunda de Corintios capítulo 11 y versículo 14 y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz ¿entendéis? si Satanás se disfraza como ángel de luz ¿qué va a hacer? te va a confundir tu sentido espiritual se va a extraviar si no estás bien afianzado en la palabra de Dios no podrás discernir una vez más el sentido espiritual es atacado por Satanás leamos ahora en el libro de Daniel en el capítulo 2 y leamos los versículos del 1 al 12 en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo un Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño hizo llamar el rey a ¿a quién? magos astrólogos encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea rey para siempre vive di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación respondió el rey y dijo a los caldeos el asunto lo olvidé si no me mostráis el sueño y su interpretación seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares ¿os dais cuenta? no suena lo mismo entrate en páginas de personas que dicen el significado de los sueños y te dan una explicación a cada cosa pero son capaces de adivinar lo que has soñado si no se lo dices para que puedan interpretar ese sueño ni los mejores de todos los tiempos que eran los caldeos en todo esto fueron capaces de hacerlo y si me mostraréis el sueño y su interpretación recibiréis de mí dones y favores y gran honra decidme pues el sueño y su interpretación respondieron por segunda vez y dijeron diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación el rey respondió y dijo yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido si no me mostráis el sueño una sola sentencia y para vosotros ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación los caldeos respondieron delante del rey dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey además de esto ningún rey príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago ni astrólogo ni caldeo porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne hasta este punto llegan a afirmar que son incapaces el texto sigue avanzando y llega a decirnos cosas que son realmente sorprendentes el rey ya se da cuenta de que le están levantando la camisa de que en verdad ellos no le van a decir nada porque ignoran totalmente el conocimiento de su sueño no lo saben y que siguen haciendo ellos van dilatando pero entonces sucede algo sucede algo que cambia el panorama totalmente si vemos el texto nos dice por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos Daniel un hebreo y sus compañeros también iban a ser muertos entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Río capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia habló y dijo a Río capitán del rey ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? entonces Río quiso saber a Daniel lo que había y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey ¿y sucedió? ¿o no sucedió que Daniel le muestra la interpretación? sí pero por sus medios por sus méritos mirad los versículos 27 y 28 que nos dicen Daniel respondió delante del rey diciendo el misterio que el rey demanda ni sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey pero hay un dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama Daniel no se otorga la capacidad de adivinar ese sueño no dice que lo ha conseguido a través de las constelaciones y adivinando no sé qué no no dice que es gracias a Dios que es el que le ha dado ese conocimiento y es la gran diferencia pero ya veis Satanás tuerce la forma de saber las cosas del futuro hacia su terreno utilizando personas que hacen lo contrario a los designios de Dios una cosa son los profetas de Dios y otra cosa todo el mundo de la adivinación pagana satánica y cada vez hay más de eso ¿verdad? leamos ahora en el libro de Hebreos el capítulo 1 y versículo 1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas ¿os dais cuenta? Dios habla a través de los profetas no a través de los astrólogos y adivinos no profetas de Dios 1 Samuel capítulo 28 vamos a leer un texto también bastante interesante versículos del 6 al 15 y consultó Saúl a Jehová pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por urín ni por profetas a Saúl no recibe respuesta entonces Saúl dijo a sus criados buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte y sus criados le respondieron y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer de noche y él dijo yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere y la mujer le dijo y aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? entonces Saúl le juró por Jehová diciendo vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto la mujer entonces dijo ¿a quien te haré venir? y él respondió hazme venir a Samuel ¿Samuel estaba vivo? Samuel estaba muerto y entonces se le iba a aparecer Samuel y viendo la mujer a Samuel clamó en altavoz y habló aquella mujer a Saúl diciendo ¿por qué me has engañado? pues tú eres Saúl y el rey le dijo no temas ¿qué has visto? y la mujer respondió a Saúl he visto dioses que suben de la tierra él le dijo ¿cuál es su forma? y ella respondió un hombre anciano viene cubierto de un manto Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia una aparición una aparición y Samuel dijo a Saúl ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? y Saúl respondió estoy muy angustiado pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer ¿no le había dicho Dios que no consultara a los muertos? ¿que no fuera a los adivinos? porque quien iba a aparecer no sería el difunto sino un demonio haciéndose pasar por alguien vivo que había estado vivo no era Samuel quien se apareció pero se hizo pasar perfectamente por Samuel ¿y qué hizo Saúl? hacerle caso había hablado ya con él dialogado aceptaba lo que le decía ese espíritu estaba en manos ya de Satanás leamos ahora en el libro de segunda de Corintios capítulo 11 y versículo 14 antes lo hemos leído también y no es maravilla porque el propio Satanás ¿qué hace? se disfraza como ángel de luz tiene poder para confundir haciéndose pasar por algo totalmente bueno por un ser de Dios Mateo capítulo 6 versículo 7 me gustaría que mientras voy leyendo vosotros mismos en vuestras casas estéis siguiendo todos los textos bíblicos primero para que no se os haga tedioso segunda para que aprendáis a dominar vuestras Biblias tercera para que veáis que lo que os digo no es mentira está escrito aquí y eso es vital hay personas que dicen ¿por qué no pasas los textos bíblicos? allí es más distraído sí, es más distraído pero nuestra concentración debe ser en tener una Biblia en la mano siempre para poder dictaminar si las cosas son así o no no Gracias por ver el video.